y un un chanyabón que llamar lea líos en chío pues que tú y hay si igual a montígua ewe y me cojo y más también te odoro Teodoro Wittimea Flores, Uyema Atame Franky, Into Cinealneaka, Into Enchimnakeka, Enchimnetevotoa. Buenos días, con el afecto y el respeto de siempre, los saluda, yo soy el profesor Teodoro Wittimea, el profe Franky, y los invito pues a que este día sigamos con nuestra clase de lengua yaqui. Vamos a ver, ahora, seguir dándonos la oportunidad de ir creciendo en este idioma, en esta lengua tan hermosa como es la lengua yaqui. Como una lengua completa, también, la lengua yaqui tiene su numeración, una numeración que va a partir de agrupaciones. Quizás son las matemáticas, por el hecho de tener números, pero en su uso como tal, pues tal vez no sean muy funcionales. Pero los yaquis siempre han tenido su numeración, su conteo, y como les decía al inicio, los yaquis hacen sus numeraciones en agrupaciones. Grupos de tantos, como de tantos, de tantas cantidades, con agrupaciones de 20, de 20 en 20, son las agrupaciones que lleva la numeración en lengua yaqui. Bien, con esta indicación, vamos a iniciar a conocer los números en lengua yaqui. Ahora, saquen su libro de anotaciones, su cuaderno de anotaciones, vamos a aprender los números en yaqui. Pero no solamente eso, vamos a ir trayendo las clases de la gramática, el sustantivo, el verbo, el locativo, la regla de oro, sujeto, objeto, verbo. Pero lo que vamos a aprender muy bien es a partir del singular y del plural. Bien, vamos aprendiendo, los invito. El número uno en yaqui se conoce o se dice como seno, uno. También hay otra expresión que en yaqui decimos que equivale a lo mismo que es huepulai. Pero el huepulai, de acuerdo al diccionario lengua yaqui español, de la maestra Sarina Estrada y el profesor Cresencio Buitimea, dicen que este último de huepulai viene siendo una función de adjetivo. Tú tienes un perro y el seno es una numeración corrida. ¿Sí? Ahora, el número dos. ¿Cómo vamos a nombrar al número dos en yaqui? Lo vamos a nombrar de goi. Goi dos. Vamos para decir dos niños. Recuerden que el niño es ili usi, pero van a ser dos, ya es plural. Goi ili usi. Goi ili usi. La numeración en yaqui, la agrupación de números en yaqui, parte del cuerpo. Algunas partes del cuerpo las conocemos. En este caso, la del número dos. La del número dos, cuando dicen goi, seguramente se está refiriendo a los gemelos. A los mellizos, que son dos, que nosotros conocemos como goi. Goi ili. Son cuatitos. Entonces ya tenemos seno goi. Uno, dos. Ya conocemos seno goi. Ahora vamos a conocer el número tres. ¿Cómo se dice tres en lengua yaqui? Baji. Baji. Seno goi. Baji. ¿Sí? Podemos decir, tres gallinas y dos gatos. Tres gallinas y dos gatos. ¿Cómo vamos a decirlo? Baji. Toto. Into. Goi. Mi. Sim. Baji. Toto. Into. Goi. Mi. Sim. Tres gallinas o tres pollos y dos gatos. Ya estamos aplicando los números dentro de un enunciado, dentro de una oración en lengua yaqui. ¿O bien? Podemos decir, agarrando nuestro reloj, vemos, decimos, bajim, gia. Ya son las tres. ¿Ven? Qué bien. Ahí vamos. Seno goi, bajim. Ya tenemos los números. Seno goi, bajim. Ahora, ¿cómo vamos a decir cuatro? Decimos, naiki. Cuatro, panes. Naiki, panim. Cuatro, pollitos. Naiki, ilito, toim. Podemos decir, cuatro carros, tres bicicletas y dos motocicletas. ¿Cómo decimos? Naiki, caro. Into, bajim, bicicleta. Into, goi, motocicleta. Cuatro carros. Y tres bicicletas. Y dos motocicletas. ¿Ven? Hagámoslo desde el número uno. Seno goi, bajim, bajim, naiki. Ahora, ¿qué número sigue? El número cinco. El cinco, parte de, parte del cuerpo. Son nuestras manos. Contemos los dedos que tenemos en nuestras manos. Y son cinco dedos. Dice, el número cinco es mamni. Parte de la mano. Mamni. Cinco tortillas. Mamni tahkai. Cinco dulces. Mamni dulcem. Haciendo el presamo del español de dulces. Cinco. Manos. Mamni mamam. Podemos decir, cinco cucharas y tres platos. Mamni cucharam. Into. Baji. Cuatom. Mamni cucharam. Into. Baji. Cuatom. Cinco cucharas y tres platos. Las matemáticas. ¿Sí? Dentro de un enunciado. ¿Cómo podríamos decir? Cinco niños caminan en el campo. Cinco niños caminan en el campo. Mamni. Iliusim. Locativo. Campo po. Ereste. Oweama. Ereste. Mamni iliusim. Campo por este. Bien. Vamos a orar. Si ya sabemos el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Va el número seis. Seis. ¿Cómo se dice seis en lengua yaqui? Busani. Busani. Fíjense que cuando vamos a hacer el número seis, para meterlos dentro de un enunciado, dentro de un, de una oración, vamos a, por la cuestión que los lingüistas llaman de la, quizás, la armonización de la lengua. Ahora, quitamos la I. Busan. Chuun. Busan. Chuun. Aunque el número es busani. Decimos busan. Chuun. Es muy raro que diga busani. Chuun. Es busan. Chuun. ¿Ven? Pero, busani es el número seis. Pero, ya, este número seis, al pasarlos a una, a una situación de oración, eliminamos la terminación de I y ponemos la N. Busan. Lo que queramos. Busan. Yli busin. Busan. Tazcaim. Lo que ustedes quieran. ¿Ven? Ya tenemos al seis. Después del seis, sigue el siete. ¿Cómo se dice siete en lengua yaqui? Go busani. Go busani. Go busani es siete. Go busani también sufre el cambio al utilizarse dentro de un denunciado, dentro de una oración. ¿Sí? Podemos decir siete, siete, siete moscas, moscas, son ceboi, pero si es plural y termina en vocal, nomás le vamos a agregar la M. Go busan ceboim. Siete moscas. Go busan ceboim. O go busan ni isim. ¿Ven? Si se fijan, no usé la terminación de I. No dije go busan ceboim. No, yo dije go busan ceboim. ¿Ven, muchachos? ¿Ven? Queridos alumnos que estamos ya en matemáticas, pero en la numeración, en aritmética en este caso. ¿Ven? Ya sabemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Lo vamos a decir en lengua. ¿De acuerdo? Senu, goi, baji, naiki, mamni, busani, go busani. Hasta el siete. Pero del siete, pues sigue el número ocho. Fíjese que el número ocho, el yaqui lo dice que no es otra cosa que dos veces cuatro. Dos, cuatro, dos, cuatro, go, naiki, ocho, go, naiki. En vez de decir goi, naiki, dice go, naiki. Ocho, dos, cuatro, go, naiki. Go, naiki, misi, into, mamni, totoim. Ocho perros y cinco pollos o cinco gallinas. ¿Cómo podríamos decir? Ocho gallinas y dos perros corren en el patio. Vamos haciendo el préstamo del patio, ¿sí? Aunque es paria, ¿no? Go, naiki, totoim, into, goi, chu, un, patio po. Go, tené. ¿Ven? Estamos en el número ocho. Dinero. Go, naiki, peso. Ocho pesos. Go, naiki, peso. Tomi, dinero. Ogo, naiki, tomi. Ocho pesos en dinero. Después del ocho, sigue el nueve. El nueve en yaqui se dice batani. Batani. También ahí al poner el batani en un enunciado, eliminamos la terminación de i. Batani. Batani. Taeguain. Nueve días. Batani. Batani. Chu, un. Obatani, chu, un. Como que nunca así no lo usan. Batani, chu, un. Batani, chu, un. Que también es la suma de dos, de nuestras dos manos. Son dos manos. Go y mamam. Pero decimos go mamni. Go mamni. Diez. Diez. Diez niños. Go mamni. Ili usim. Diez niños se están enseñando. Go mamni. Ili usim. Omo mahta. Go mamni. Ili usim. Omo mahta. Diez niños se están enseñando. Tenemos la numeración hasta el diez. Que es. Senu. Goy. Baji. Naiki. Mamni. Busani. Go busani. Go naiki. Batani. Go mamni. Diez. Aquí. A partir del día. Del número diez. Empieza el yaqui a hacer. Asociaciones. Empieza a asociar. La numeración. ¿Ven? ¿De qué forma las asocia? ¿De qué forma las va asociando? ¿Sí? Dice. Go mamni. Dos manos. Más. Y luego. Dos manos. Más. Otra vez. Dice diez. Más. ¿Sí? Vamos a. ¿Por qué no empezamos con el número once? Y hacemos la asociación. ¿Cómo se dice? Que. El número uno. Aquí si cabe. El huevo. El huevo. Dice. Go mamni. Once. Go mamni. Ama. Senu. Puede ser. O puede ser. Go mamni. Ama. Huevo. Lai. Go mamni. Ama. Huevo. Lai. Lo dejamos así. Si les parece. Para el número once. Go mamni. Ama. Huevo. Lai. Dos manos. Más. Más. Uno. Y por. Por default. Vamos a ir juntando los que faltan. ¿Sí? Decimos. Del once. Sigue el número dos. Que es el doce. Sería. Go mamni. Ama. Bien. Go mamni. Ama. Goy. Y luego. Que es el número trece. Por decir. ¿Cuántas chivas llevas? Hay que chiva. Men. Pueya. El que lleva la chiva. Responderá. Llevo trece chivas. Go mamni. Ama. Baji. Chiva. Ne. Hueya. Aunque chivas. En lengua. Se conocen como. Kaba. Kaba. Pero. Para ir. Facilitándoles más a ustedes. Decimos así. ¿Ven? ¿Cómo estamos haciendo los números en lengua? ¿Cómo están presentes? O sí. O le pregunta a un jovencito. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? En po. Hayki wasupte. En po. Hayki wasupte. Pregunta. ¿Cuántos años tienes? Y el niño. Dirá. Go mamni. Ama bajim. Go mamni. Ama bajim. Ahora si el niño. Quiere hacerlo un poquito más. Extenso. Go mamni. Ama bajim. Ne wasupte. Ne wasuptiak. Tengo 13 años. Ahora. Siguiendo esto de la. Haciendo las. Las asociaciones. ¿Sí? De los números. ¿Cómo podríamos decir el número 14? ¿Cómo lo diríamos? Go mamni. Dos manos. Más. El cuatro. Go mamni. Ama. Nike. Go mamni. Ama Nike. Empezamos a contar. Algo común en nuestras casas. Las canicas de los niños. El niño empieza a contar. Se no goi. Baji. Nike. Mamni. Busani. Go. Busani. Go Nike. Matani. Go mamni. Go mamni. Ama wepule. Go mamni. Ama goi. Go mamni. Ama baji. Go mamni. Ama Nike. Y ya. 14. ¿Ven? Entonces 14 es. Go mamni. Ama Nike. Ahora 15. ¿Cómo? ¿Cómo podemos. Hacer. Conformar el número 15. Son. Dos manos. Más. Otra mano. Son tres manos. Ya que diría. Go mamni. Ama. Mamni. Go mamni. Ama mamni. Es el número 15. Son. Tres manos. ¿Ven? ¿Hay alguna duda? ¿Verdad que no? Vamos muy bien. Vamos bien. En la aritmética. Los números. En Jackie. Hasta aquí. Vamos muy bien. Hasta el número. 15. Pero. Acuérdense que le dijimos que el Jackie. La contabilidad en Jackie. Es. A través de la agrupación. Haciendo grupos. De 20 en 20. Vamos a llegar hasta el 20. ¿Les parece? 16. Volvemos a hacer la asociación. Go mamni. Ama. ¿Cómo dice el número 6? Busani. Entonces. Decimos. Go mamni. Ama. Busani. Go mamni. Ama. Busani. 16. Y luego. Decimos. También. Que. Del 16. Pues sigue el 17. ¿Cómo se dice. 7 en Jackie? Volvemos otra vez a pasar. El 7. Oh. Decimos. Seno. Goi. Bagi. Nike. Mamni. Busani. Go busani. Entonces. Hacemos la asociación. De las dos manos. Más el go busani. ¿Sí? Y formamos el 17. Decimos. Go mamni. Ama. Go busani. 17. Y ahora. ¿Cómo podríamos decir nosotros. 18. Igual. Haciendo la asociación. De las dos manos. Que es 10. Más. El número 8. El número 8. En Jackie. Es el. Go. Nike. Entonces. Vamos a decir. Go mamni. Ama. Go. Nike. Go mamni. Ama. Go. Nike. 18. Qué bien. Qué bien estamos. No tenemos. Creo. Ninguna duda. Estoy seguro de eso. Ya nos faltan dos. Nos falta el 19. Y el 20. ¿Cómo podemos decir 19? Volvemos a hacer la asociación. Decimos dos manos. Más el número 9. En Jackie. Que es. Seno. Go. I. Baji. Nike. Mamni. Go. 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 Batani. Entonces. Tenemos que acercar el Batani. A la. Asociarlo con las dos manos. Entonces. Diríamos. Go. Mamni. Ama. Batani. Sí. 19. Y nos falta. El número 20. El número 20. ¿Cómo dirían ustedes? Nike. Mama. Cuatro manos. ¿A cómo vamos? ¿Verdad? Usando la lógica. Diríamos. Pues sí que otra mano. Ya no serían tres manos. Serían. Cuatro manos. Serían. Sí. Y las manos. Son. No son las manos. Son los. Lo que cuentan. Son los dedos. Entonces. Tendríamos. Cuatro. Cuatro manos. O cuatro juegos de dedos. Para completar 20. Tendríamos. Pero el yaqui. Dice. El 20. Dice. Senu. Taka. ¿Y cuántos dedos tenemos en la mano? Diez. ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? Otros diez. Entonces. El yaqui. Formó un cuerpo. Y así. Nombra al número 20. Taka. Senu. Taka. Un cuerpo. Y a partir del 20. Que se nota acá. Viene la asociación. Otra vez. Son números. Que van asociando. Por ejemplo. Por decir. 23. Voy a estar llevando números. Así. En forma salteada. No llevando un orden. Porque el orden. Tenemos que llevarlo. Del 1 al 20. Pero del 20. También se sigue. La asociación de números. Pero hoy lo vamos a ir haciendo. En forma. Así. No sé si la corretta sea aleatoria. ¿No? Agarrando a la Brahma. Nada más. ¿No? Entonces. Yo dije. Número 23. ¿Cómo le haríamos? Porque del 20. Todavía. Hay que seguir haciendo las asociaciones. Vamos a decir. Senu. Taka. Un cuerpo. Más. Que es el número 20. El 3. Perdón. Baji. Senu. Taka. Ama. Baji. Es el 23. Pero ¿Cómo diríamos nosotros? 30. Sería. Un cuerpo. Más dos manos. Senu. Taka. Ama. Gomamni. ¿Ves? Senu. Taka. Ama. Gomamni. Pero yo no quiero. El 30. Yo quiero que sea el 30. El 34. ¿Qué hacemos? Pues igual. Empezamos a asociarlos. Senu. Taka. Ama. Gomamni. Ama. Nike. ¿Ves? Un poquito larga. Por eso decía que no eran muy funcionales. ¿No? Pero a los yaquis les funcionaban. Sería. Senu. Taka. Ama. Gomamni. Ama. Nike. Para decir 34. Para decir 40. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo crees que llevaba la contabilidad el yaqui? Juntando los cuerpos. 40 son dos cuerpos. ¿Y cómo vamos a decir dos en yaqui? Goy. Y cuerpos. Taka. 40 son dos cuerpos. Goy. Takam. Goy. Takam. Dos cuerpos. Para decir 47. Goy. Takam. Ama. Go. Busani. Goy. Takam. Go. Busani. 47. Pues y así nos vamos muchachos. Haciendo grupitos de 20 en 20. ¿Sí? Asociando grupos de 20 en 20. Por decirlo así. Para llegar al número 85. ¿Cuántos cuerpos caben en un 85? ¿Cuántos 20? Empezamos a nuestro esquema mental de la aritmética. Decimos 20. Y otros 20. Y otros 20. Y otros 20. Acompletamos los 80. Entonces contamos. Senu. Goy. Baji. Naiki. Naiki. Takam. Ama. Mamni. Naiki. Takam. Ama. Mamni. Sería 85. 85. Ahora. Para llegar. A 100. ¿Cuántos cuerpos. Requerimos para el número 100? Muy bien. Cinco. Diremos. Mamni. Takam. Mamni. Takam. Bien. Esos son los números. En yaqui. Hasta el 100. Pero no solamente. No vamos a quedar con eso. El yaqui. Actual. No se complica. No se complica mucho la existencia. Para que hubiera. 200. Diríamos. Uy. Si son 5. 10. Para 100. Son 5. Para 200. Serían. 10. 10 cuerpos. Entonces. Entonces dirían. Gom. Mamni. Takam. 200. Y para los miles. Dios. Nos metemos en un conflicto. Nos metemos en un problema. De. De asociación. Pero el yaqui. No se va a conflictuar mucho la existencia. ¿Cómo creen que le va a hacer? ¿Ya? ¿Ya vieron cómo va a manejar el yaqui? Para no conflictuarse mucho. Con la asociación de cuerpos. Y que le sea un poco. Funcionar los números en yaqui. En esas cantidades de cientos. De miles. Pues hasta de millones. ¿No? El yaqui. Va. Va. A hacer. El préstamo. Del español. Para decir 400. Busca Nike. Y le pone los cienes. Nike. Ciento. ¿Ven? Nike ciento. Si esos cuatrocientos. Lo ponemos. Los cuatro mil. Ya no va a decir. Va a decir. Nike. Mil. ¿Ven? El yaqui. Se va. Aligerando. En el tiempo. Y se va acomodando. A la velocidad. De los tiempos. ¿Sí? Dos millones. Tiene. José. Goy. Goy. Millón. Y. Pues. Jujosé. El yaqui. Se va acomodando. Se imagina. Para. Llegar. En cuerpos. Hasta mil. O al millón. Simplemente. No va a funcionar. Entonces. El yaqui. Se va acomodando. El yaqui. Nosotros. Decimos. Un enunciado. Cuando decimos. Pedro. Lleva. 120.000. 120.000. En el carro. Pedro. Lleva. 120.000. En el carro. En yaqui. Júpeo. El préstamo. El préstamo. Todo. El préstamo. Es en español. 120.000. Milta. Hueya. Hueya. Caropo. Opeo. Júpeo. 120.000. Milta. Caropo. Hueya. Que es lo correcto. pero cuando porque ya aquí se le conflictuaría decir 120 sería Goku Santaka no pues no él se acomoda rápido y pone 120 mil lo contextualiza nada más pero mientras lo pueda llevar a la numeración básica de menos de 10 Go Nike mil Go Nike mil carro por huella lleva 8000 en el carro pues ya para cerrar la clase para terminar la clase de aritmética de números, los números en yaqui vamos a repasarlos por última vez hasta el número 20 y recordemos que los números el yaqui los va asociando perdón, los va agrupando de 20 en 20 de cuerpos en cuerpos la asociación la asociación y de ahí vamos a ir haciendo también asociaciones aquí lo importante aquí lo importante es que ustedes les queden que la numeración en yaqui va partiendo del cuerpo de la agrupación del cuerpo y son de 20 en 20 a mí me dio mucho gusto haberles compartido los números en yaqui es importante es importante que los conozcamos que los practiquemos en la medida que podamos yo les agradezco infinitamente por esta clase y e igual los invito pues a que sigan en el canal a que inviten a que sigan invitando a que se suscriban y que activen la campanita para que no se les pierda ninguna clase de lengua y que sigan ustedes practicando lengua yaqui que sigan practicándola pero también que sigan viendo los videos de historia de cultura todo les va a servir no nomás la lengua yaqui también la historia es importante también la cultura es importante todo eso hace que el yaqui sea algo especial y nosotros a nuestra capacidad estamos compartiéndola huyema hasta me Frankie en Chinbaysay Chío fue usted decía y todo es bit né chico